Una vez más, como pueblo peregrino, pueblo de la Virgen, nos hemos puesto en marcha a la Casa de María de Luján, que es la madre del pueblo argentino. Hoy, como desde aquel lejano 1975, la juventud argentina peregrina a Luján por la patria. Este fue el primer lema. Sabemos que María quiso quedarse aquí, junto al río de Luján, para cuidarnos y protegernos, para animarnos y acompañarnos en nuestro caminar como pueblo. Un pueblo sediento de paz y hambriento de justicia. Un pueblo que no quiera ningún tipo de grieta y enfrentamiento estéril. Un pueblo cansado de divisiones. Sabemos, como ha afirmado el Papa Francisco, que la unidad es superior al conflicto. No se trata de ignorarlo, sino de transformarlo, desarrollando una verdadera comunión en las diferencias. Así se construye un pueblo, desde la amistad social, desde la solidaridad, desde la fraternidad, resolviendo en un plano superior todo tipo de grietas y diferencias. Por eso le venimos a pedir a la Virgen, Madre, ayúdanos a unirnos como pueblo, recémoslo juntos, Madre, ayúdanos a unirnos como pueblo. El pueblo siempre se construye desde el amor, nunca desde el odio. El Evangelio que acabamos de proclamar nos sitúa hoy junto a la cruz, donde estaba María. Hoy también vuelven a resonar aquí las palabras de Jesús, que nos la vuelve a entregar como Madre. Hijos, ahí tienen a su Madre, nos dice Jesús. Y a la Madre, aquí tienes a sus hijos. esta Madre, que sostiene a los que peregrinan en la vida en medio de tantas dificultades, pero también con tantas ilusiones y esperanzas. Este pueblo viene a Luján a renovar la fe, que es parte de su identidad, a encender la esperanza y a comprometerse en el amor para construir juntos una patria de hermanos. esta peregrinación juvenil a Luján, que ya es de todo el pueblo de Dios, haciéndose eco de los deseos y esperanzas que anidan en el corazón de nuestro pueblo, supo expresar este anhelo profundo de unidad y fraternidad sintetizado en el lema con María construyamos una patria de hermanos. Desde siempre acudimos a ella porque sabemos que como Madre, con su ternura, con su cariño, hace que esta patria de hermanos sea posible. Ella nos reúne en la casa de todos, en su casa donde no se excluye a nadie. Nos sienta a la mesa donde se comparte el pan y alcanza para todos. Mirándola a ella aprendemos a mirarnos unos a otros y descubrir en cada argentino a un hermano. Mirándola aprendemos a ser pueblo. Por eso le pedimos a la Virgen Madre, ayúdanos a unirnos como pueblo. Madre, ayúdanos a unirnos como pueblo. Nuestra peregrinación es como un signo del caminar del pueblo argentino en el que no solo es importante el destino al que se llega sino el mismo caminar que no hacemos solos sino con los otros que son compañeros de ruta, peregrinos como nosotros. Entonces se trata de aprender a caminar juntos lo cual implica el esfuerzo por dejar de lado las actitudes individualistas y abrirnos al compartir y a valorar la riqueza que los otros nos aportan. Por fin la peregrinación, el caminar juntos es la vivencia concreta de sabernos pueblo desde la experiencia de sentirnos unidos compartiendo el mismo camino, la misma historia. Es lo que vienen haciendo los jóvenes desde hace 45 años llenos de confianza y esperanza. Hoy aceptamos el desafío de seguir caminando juntos sabiéndonos protegidos por la Virgen. Por eso le pedimos Madre ayúdanos a unirnos como pueblo. Madre ayúdanos a unirnos como pueblo. Hoy acá en Luján en la Casa de María somos somos y nos sentimos un pueblo unido que en nuestras casas en nuestros barrios en nuestras ciudades en la sociedad podamos ser lo que hoy somos aquí un pueblo que camina unido. Madre ayúdanos a unirnos como pueblo. Madre ayúdanos a unirnos como pueblo a caminar juntos como argentino. Que así sea. Que así sea. aplausos Gracias.